de la mañana con 19 minutos aquí proseguimos con el desarrollo de su espacio desayuno musical que se transmite a través de la FM ciento siete punto cinco una estación de radio que opera en la hermana situada en la región este de República Dominicana Kelvin Martínez en los controles y quien les habla Franklin Coldero con las noticias y los comentarios así como Eduardo Mecido quien está desde tempranas horas de la mañana de hoy damos los buenos días a Vladimir Martínez muy buenos días buenos días Franklin Coldero y buenos días Eduardo Mecido y a Kevin Martínez a todos los que nos escuchan a través de esta onda gerciana y a través del internet porque a través del internet ya no es por ya no son ondas gercianas ahí para mí es un inmenso placer honor estar en esta tribuna de información en este día día dos lunes lunes es el día dos domingo es el día uno y lunes es el día dos así es una cosa medio extraña yo vamos a entrar en contradicción no porque para mí no no vamos a entrar en contradicción claro porque yo conozco como el día uno de la semana el lunes pero entonces hay quienes entienden que es el domingo el día uno el día el día uno no es el domingo es el día primero sí por eso te digo pero el día entonces aunque tú empecé a trabajar el lunes el lunes es el primer día laboral es en este país en este país es el primer día laboral bueno pero es el lunes es el no me entra en contradicción con eso porque si eso me generara algún tipo de beneficio todavía económico yo dijera bueno está bien de echar el pleito pero no pero si estamos no tú sabes que yo he dicho en esta emisora que acá no solamente es noticia aquí también es cultura no no claro que la gente va a aprender cultura con nosotros verdad definitiva y eso parte de la cultura definitivamente es así aquí se aprende de todo de todo aquí compartimos de todo incluso nos adelantamos a muchas informaciones que van a salir que salen después de dos o tres semanas hacemos sugerencia aquí en este programa que después la toman por otro sitio la dicen en otro lugar pero aquí la dijimos primero recientemente nosotros hicimos una sugerencia con respecto a franklin por ejemplo y ya hoy se reconfirmo espérate pero todavía 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 no hay un comercial por ahí no vayamos a que tú me digas mire señores tenemos aquí los centros de vacunación son muchos son muchos los centros de vacunación verdad que sí villa hermosa guaymate caleta el 10 de cumayaza todos esos lugares tienen su centro de vacunación los fijos y lo que lo que son permanentes y los otros que son verdad esporádicos por durante esta jornada de vacunación mira valga la publicidad hermano en orense uno también ya colocaron otro centro de vacunación aquí en el centro de la ciudad en el centro de la ciudad para que vaya a la tienda y mire yo me alegre de escuchar que lo que llevan una vacuna ya hay tres millones ya vacunados de lo que de una cosa lo que lleva la primera primera dosis y hay tres millones de vacunados y más de un millón con las dos dos pero hace días que había más de un millón con las dos dos mira entonces tenemos o miren dice un amigo mío del mercedes que franklin cuando estamos hablando por teléfono no me diga mire que no puedo mirar lo que pasa que hay gente que nos está viendo a través de las redes sociales vamos a ver cuáles son los hospital francisco gonzalvo dispensario antitubalculoso la luis j suárez y donde multiplaza o próximo a supermercados reyes y ahí al lado de un banco después está ahí el uso hasta su área de puesta supermercados reyes luego está un hombre donde vacunan a los niños chiquitos lo estoy diciendo es para que porque el pueblo sepa porque a una gente no le dice apuesto que la mitad de la romana entendió dónde los niños chiquitos la romana centro de diagnóstico de caleta eso hay próximo a villapanti la entrada y mismo al lado ahí de nuestro amigo de nuestro amigo la una de la paulina jiménez dónde está ese debe estar en el barrio york porque ahí está la escuela paulina jiménez pero en la misma escuela está supongo que debe estar por ahí no sé exactamente pero como se llama paulina jiménez y hay tres centros o cuatro más bien con el nombre de paulina jiménez que es la escuela que está en el barrio york está el colegio que está por la cruz roja del mismo paulina jiménez pero donde de la media y también está la escuela espejo paulina jiménez que se está construyendo allá por la rumbo a la ruta a la curva de pica piedra entonces supongo que la una paulina jiménez está próximo al barrio york es lo que supongo bueno también está la gobernación provincial de la romana el hogar del niño el hospital buen samaritano la unidad de atención primaria de caleta la policlínica de los mulos hay dos en caleta hay dos centros si pues tú mencionaste dos centros yo yo nada más sé que hay un solo yo sé que hay uno por villapante si es el único que hay pero hay centro no no si si hay otro hay otro es como una policlínica que hay en caleta y hay un centro diagnóstico si 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 ok entonces está la policlínica de villahermosa la unidad de atención la una también del kilómetro 10 de cumayaza la una de villahermosa 4 que está en el centro y la una del kilómetro 14 de cumayaza que está ya camino a la rama a san pedro la rama para allá el centro comunal me imagino que es el de villa verde casa de campo villa real el hospital aritida fello cabral de seguro social por la policlínica duarte que está ahí próximo donde era el profesional el centro cervecero y de ahí lo conoce bien sino la policía fue viejo duardo la policlínica duarte su viejo la ferretería detallista profesional a frente una redada y saliendo del profesional a duanas también a duanas aquí en la romana a duana en la romana y si choven la ferretería detallista señores nadie debe quedarse sin vacunar o seguimos mencionando ahorita los demás tenemos en la línea telefónica al hombre noticias porque porque recorre palmo a palmo metro metro minuto a minuto cada rincón de la romana y la región este del país estamos hablando de josé báez rodríguez muy buenos días sí muchas gracias a franklin fordero a ese equipo multidinámico la comunicación de la parte ese del país encabezado por franklin el periodista franklin martínez el profesor edwardo vencido felipe jones luis armando muñoz rayan y en los controles que de este lado efectivamente el hombre noticia josé báez que en este viernes fin de semana mucho movimiento en las principales calles de nuestra ciudad un sol radiante un cielo despejado una temperatura es bastante calurosa que nos obliga a nosotros buscar los lugares estratégicos consumir mucha agua para poder combatir este sofocante calor efectivamente estamos observando de que las principales tiendas y las entidades bancarias se muestran ya a la fin de persona para comprar los productos agotar su exigencia acostumbrada y cómo no exhortar a la persona mucho distanciamiento mucho cuidado utilizar su mascarilla debido a la situación que está viviendo la república americana con lo que es el covid diecinueve y tal como señalan ustedes los puestos de vacunación ahí tenemos pues puestos de vacunación como el hospital materno infantil de la romana que funciona un puestos de vacunación para el covid diecinueve pero si nos trasladamos entonces al sector de bancola y tenemos a la provincial de salud detrás de la gobernación pero también tenemos el hospital de la que queda a pocos metros de la provincial de salud que también funciona un puestos de vacunación para dar respuesta positiva a los ciudadanos que se movilizan para colocarse su vacuna pero si llegamos entonces al distrito de caleta como lo llaman ustedes ahí tenemos el centro de diagnóstico la entrada de caleta también tenemos la unad que está en ese lugar próximo a la policía que funciona el puestos de vacunación de igual en villa hermosa el 10 de comayaza guaymate y los demás lugares más informaciones tres personas detenidas con relación al hecho sacriento que pone en aprieto a las autoridades investigar profundizar y dar con la realidad y poner en conocimiento a la población los sucedidos y hay tres personas detenidas que pertenecen a la romana y las almas que fueron utilizadas para cometer este hecho y por último señores continúa la llegada de parturientas de diferentes lugares de la romana incluyendo los municipios y otras localidades al hospital materno infantil esto se debe a que el servicio ha sido reforzado en las diferentes consultas es importante recordar a los pacientes usuarios del hospital materno infantil que lleve su cédula para que pueda iniciar más las atenciones a usted mismo por parte del personal que labora en este centro yo sigo paso a paso minuto a minuto metro metro continúan cayendo personas detenidas en los operativos de la policía en horas de la noche es que no quieren entender que hay que estar en su casa a partir de las nueve para que no tengan contratiempo con los agentes policiales retomo con ustedes al estudio gracias gracias a jose baje por esta panorámica informativa en el día de hoy a propósito de que continúan cayendo personas presas hola o que son si están siendo detenidas durante el por violación del toque de queda ante noche ante noche fueron 19 personas bueno veo que el inco ribera publica ahora 22 personas ahora anoche lo hablamos antes de que empezara el toque de queda usted va a ver cómo van a agarrar mucha gente presa estamos hablando de queda que 13 detenciones se registraron aquí en el municipio cabecera de la romana y 9 en villermosa para quiera dio que no sea gente que salió de su trabajo porque a veces pasa eso gente que salió de su trabajo la denuncia que yo he recibido o que hemos recibido varios los medios de comunicación ha sido que la policía que alguna persona han sido detenidas antes de las nueve de la noche es decir tú sabes que hay tres horas de circulación de libre circulación entonces que hay personas por ejemplo que a las ocho de la noche fueron detenidas y que entonces fueron incluidas como violadoras del toque de queda digo no el número no es alto pero esos casos se han registrado de acuerdo con denuncias que hemos recibido puede quitar la imagen ahí en la transmisión en vivo se vaya que ya está bueno ya está bueno de jose vaya es una barbaridad de verdad es una barbaridad no saber que o sea que una persona sea tomada preso pero que no es la mayoría permitido es que lo hacen yo dije que era adiós que no sea un grupo de gente que salió de trabajo pero que lo agarraron el asunto de la sea mal interpretado quizás el las tres horas de tránsito para llegar hacia sus lugares hacia sus lugares porque no necesariamente debe ser a la casa pero al lugar donde va si usted se va a trasladar usted tiene después de las seis de la tarde usted tiene tres horas para usted llegar a su destino qué pasa que mucha gente y supongo que lo que han sido agarrado o apresado más bien en ese lapso han sido porque quizás no van rodando hacia su casa o no van con destino a un lugar determinado sino que lo encuentran haciendo chercha en una esquina por ejemplo vi unos vídeos de los muchachos que hacen el trabajo diario aquí detrás de la noticia en el recorrido de la hora de después del toque de queda donde inclusive hemos visto gente sentado en una esquina dos o tres conversando y charlando o sea yo creo que eso no es posible no debe ser posible verdad entonces en ese sentido creo que esas personas deben ser llamada la atención de hacerlo de continuar o de desobedecer las órdenes entonces deben apresarlo ok entiendo que vladimir que saliste de tu rutina tu trabajo lo que sea me encontraste en una esquina en mi casa conversamos llegó la policía no debe ser para esto porque usted y yo no debemos estar conversando en las seis de la tarde hora del toque de queda pero vladimir llegó la policía y tengo ellos llámale la atención no lo aprecen son las seis de la tarde y es hora de lo correcto de llegar en lo primero lo que es lo que tú debes hacer marcharte si tú hiciste y persiste en quedarte ahí entonces hay que apresar te ahora bien si te encuentran después de las dos horas de tránsito permitido entonces ahí si te apresan lo primero a llamar la atención en ese lapso y luego entonces si no y si te encuentran después de la hora apresar te lo que yo interpreto que debe ser sí porque el estado de sitio no es no no es una guerra no es que estamos siendo invadido por otra potencia y y dijeron que a las que que ya a las seis punto sea yo no puedo estar ni siquiera entrando a mi casa o si alguien me quiere decir algo yo me pare para que tú me diga algo ya estoy preso no eso no está justo eso no está bien es así a eso que yo le tengo miedo que la policía lo hace lo hace claro porque aquí tenemos una policía que sí ciertamente están educado en un en un sentido pero hay otros que lo que quieren es mostrar su fuerza y su autoridad porque hay policía que se sienten jefe es lamentable que se sienten jefe porque tienen bueno porque tienen una pistola y aquel que tiene una pistola y en este caso una pistola y un uniforme entonces es jefe allá ese es el es el problema problema y la que tiene es el gran problema que tenemos es que tenemos el jefismo erradicado arraigado más bien en la psique la psique determinada como lo que uno tiene verdad centrada en la mente entonces ese es un gran problema que tenemos muchos y que en la acción de desde el jefismo de que yo soy el que mando y de que yo soy el que sé entonces usted tiene que meterse por debajo a aquel que dice que es jefe y eso persiste todavía hablar de mí lamentablemente hasta en las instituciones públicas y privadas lamentablemente es así y aquel que se siente subyugado entonces obedece a la voz del jefe es lamentable así es así es bueno eduardo yo tengo dos temas que están luchando en mi cabeza yo no sé si tengamos tiempo de decirlo por acá y que tú me ayudes mira por ejemplo a ver cuál te gusta vamos a tratar de que más mira 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 eduardo jorge mera eduardo no mentira jorge mera eduardo eres tú jorge mera claro que sí hijo del jose blanco fallecido el único expresidente que cayó preso que ha caído preso en la república dominicana el único sí lo metió a la guerra el preso jorge mera de actual ministro del medio ambiente denuncia que hay una mafia en el ministerio del medio ambiente operando con militares así de alto rango junto a políticos de la del actual gobierno y del gobierno pasado o sea mancuernado los tres grupos si más temprano hablamos de esto del daño que le hacen ese grupo de daño que le hacen esos grupos que maltratan las cuencas hidrográficas de la república dominicana y que lamentablemente no piensan en la en la futura generaciones sino que piensen en el momento en los 23 pesos que pudieran realizar por los negocios que desde hace muchos años se realizan en esas con las cuencas hidrográficas de la república dominicana que al final lo que hace es que nos mata nos mata no perjudicamos claro nos perjudicamos no se perjudican ellos nos perjudican a nosotros y perjudican además a las futuras generaciones vladimir así que son los que van a recibir el pago de esas situaciones que hacen hacen negocios con las arenas de los ríos hacen negocios con los árboles de los ríos hacen negocios con todo hermano por dos o tres pesos bien lo dice la sagrada escritura la raíz de todo mal es el amor al dinero y un grupo de gente por el amor enfermizo al dinero hacen lo que sea hasta venden a su alma al otro como decir eso es así pero tú no recuerdo un brujo ahí que empezó a decir que habían altos políticos altos rangos de militares que vendían a sus hijos por por dinero y por millones pero es otro tema eduardo el asunto es que hay que analizar esto porque como sale el ministro de medio ambiente él denunciando lo en poca palabra lo que él quiere decir como que él él no puede con eso aunque es un asunto muy grande para él porque encierra militares de alto rango y políticos de la actual y o sea ahora y son militares o sea tú sabes lo peligroso que es enfrentar un general o varios generales lo peligroso que es me está gustando la moda en que está empezando digo la moda porque lo hizo el de interior y policía chubasque chubasque hizo un informe y fue al senado y lo presentó llamando al senado vengan investigue me si está investigue me vengan que hay una mafia también yo no quiero participar en esta mafia porque todos han visto lo que pasó en en y cómo se llama esa institución de que se llamará el icon sí qué pasó ahí como caído la gente preso nadie quiere involucrarse lo que está por lo que pasó en la lotería que el actual ministro fue ya removido por otros juramentarios a otros ministros porque tú sabes el escándalo de del ciego que la trampa que estaban haciendo que tuvieron hasta que inventarse un concurso del día de la madre y empezó a dedicar a cinco millones por cada boleto que está increíble hermano tuvieron que inventarse eso porque era un escándalo hoy es un escándalo hermano pero están jugando con la con la vida del ser humano con su dinero o pero tuvo tú hace una apuesta en una banca creyendo creyendo que la suerte te va a sonreír y cuando ese sistema rojo dice hay tanto de este número vendido no vamos a mandar es vamos a perjudicar a tal banquero que tiene tanto vendido al final eso es lo que eso es lo que se piensa a la hora de tu realizar otra hacer una trama como esta a quien tú va a perjudicar porque primero primero hay que hacer a quién vamos a perjudicar porque vendrá una consecuencia y quiénes son los que van a responder pero sabes quiénes son los que se puñen con jota al final solo la gente el ciudadano el de a pie claro el ciudadano de a pie y esto trae consigo bueno hay que aquí lamentablemente está erradicado en la mente y el corazón del dominicano el buscar suerte el buscar suerte que en una cosa de ahora dominicano cree que un premio la lotería lo va a sacar de todo sí pero pero no es cosa de ahora porque uno tiene arraigada la esperanza en que en que en tu hacer un juego de azar un juego que viene por un asunto de suerte tendrá la oportunidad tanto así que lo practica ante la silencia la divina claro porque a la hora de con una iglesia hace un concurso de un boleto eso al azar porque al azar que sacan ese ese boleto es un juego de azar y al azar entonces tú tienes la esperanza es lo mismo que me va a satanizar quizá algunos amigos y de la fe pero es así el cómo sacan el boleto por ejemplo la lotería nacional a la suerte a la suerte cómo sacan el boleto que te que te hacen un concurso a la iglesia a la suerte entonces el dominicano tiene arraigado es un solteo a un solteo sí porque diferente al de la lotería a sí mismo pero yo no critico eso yo no critico esto se lo digo lo digo con toda honestidad lo que pasa es que llamo la atención para que ustedes entiendan que sea que una cosa con violín y otra como con guitarra una cosa lo que tú criticas pero tú hace lo mismo pues tienen cuela pronuncian iguales pero qué ocurre el dominicano tiene arraigado esto en su mente el corazón pero lo lamentable de esto es cómo se juega habla de mil cómo se juega con la mente del ser humano y cómo se inventa inclusive con la estabilidad económica de otra gente que sea con juego de azar o no se han bajado y se han luchado y se han acostado pensando que van a hacer al día siguiente para poder realizar o conseguir los otros pesos así mismo es lamentable pero bueno hay gente que viven de esto y esta es su forma de vida y hacerle daño al otro no lo piensan tres veces entonces tú empezaste con este tema de de la que que ha denunciado jorge mera quien es el ministro de medio ambiente que de una forma u otra la cera a todo el dominicano porque estamos hablando cuando tú inventas con la cuenca hidrográfica hermano tú estás inventando con la vida del ser humano y porque en esa cuenca siempre hay estas enormes estructuras hidroeléctricas y también aparte de ser hidroeléctricas funcionan para reguillo de todas las plantas de todo el sembrado y se me escapa el nombre como que se llama eduardo guau que el fin como que se llama represa las presas siempre una cuenca hay una presa porque es que fluye mucha agua entonces si tú limita si tú le quitas los árboles a ese río eso en caso de la depredación de árboles como yo tengo entendido que también hay un negocio con los amigos haitianos hay un negocio de comprar árboles y llevarlo para allá pero claro hermano y es un permiso y todo o sea no es que ellos se metieron para cádiz que ilegalmente y está robando no 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 es con permiso de mini de viceministro de medio ambiente y de militares que eso se está haciendo entonces eso no entonces cuando tú agarras y desforesta a un río total tú estás provocando la muerte de ese porque señores yo recuerdo haber leído en un libro de historia cuando los españoles llegaron a la isla de a la hispaniola como le puso cristobal colón encontró una gran y una gran cantidad de plantas diversidad es la gran cantidad tremenda pero del lado de haití no de este lado o sea aquel lado estaba mejor que este lado cuando llegaron los españoles fue aquel lado que empezó a ver colón de lejos cuando entró a puerto plata que dicen que no fue a puerto plata que entró nada que fue a a monte cristi están diciendo por ahí otros historiadores están debatiendo se está en el debate de que en realidad fue primero a puerto a monte cristi que le entró y que ese lugar estaba lleno de árboles de caoba pino de pino caoba centenario esas cantidades y el y el imperio de francia se encargó de llevarse todas esas maderas para francia y dejar a este pelado porque no fue que ellos quemaron ni maltrataron sus bosques no no el imperio se llevó todo porque las maderas acuérdate que en esa época todo era con madera todo era con madera la madera del palmo nuestro de cada día sí sí claro todo se construía con madera hasta los edificios de tres plantas había casa de dos plantas construidas en madera y más todavía en san pedro hay una no no y creo que en san cristóbal también bueno inició este este proyecto el dictador rafael de la unidad trujillo fue quien más enfatizó sobre esta la construcción de este tipo de de casas en madera de hecho la autorización a un presidente un estadistas y dictador así pero que le digo no le digo más el presidente trujillo no no le digo más por respeto a la audiencia el presidente trujillo era fíjate que la llamada casona era era de madera era de madera es en caoba y allí había e inclusive una gran hermosura en hecha en madera creo que hasta los baños los baños de las decoraciones los baños eran hechas y todavía está esta estructura la han dejado perder la han dejado abandonadas que entiendo que deberían remozar la y para que sea para que sirva de museo y la gente sepan además dónde vivía cuál era la casa del dictador donde vivía una de las casas del dictador rafael de unidad trujillo y que tú crees que van a poner ahí en ese museo escúchame estoy de acuerdo contigo de que son museos pero qué van a poner ahí bueno precisamente yo creo que lo que se cogieron todo sí sí todo se cogieron todos pero sabe quiénes familia poderosa se robaron todo se robaron hasta las sábanas los carros los trajes que tenía el presidente trujillo todas las todas esas e indumentarias que usaba que usaba trujillo se la llevaron todas y eso pertenece al pueblo dominicano y pertenece al estado como los terrenos que se cogieron que yo creo que alguien ahí dio una entrevista de eso y cayó preso empezó a mencionar nombres quiénes eran lo que tenían esas propiedades esos inmuebles esos vehículos quienes lo tenían que todo eso era propiedad del estado porque fue una ley que se creó pero claro diciendo que era propiedad del estado no sólo no sólo eso no 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 solamente por la ley es que ciertamente eran propiedad del estado inclusive recuerda que cuando que las instituciones públicas aquí o los las empresas públicas la manejaba el propio trujillo a nombre de él aquí aquí no un militar no sabe una bota si no era una bota de salida desde de un de de un negocio esto de venta de botas para para los 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 las tiendas de trujillo para los militares tenemos llamada telefónica desayuno musical bueno si adelante buenos días recuerden que lo que está tratando ya también está una réplica de mercado porque en esa época con es que la que se trabajaba a tomar tigre pita de nuevo otra vez por favor que fue el hospital que se construyó materno infantil uno de los mejores hospitales en américa latina sí hecho por trujillo fue hecho en madera de caoba que lo que está diciendo don martín mira nosotros podemos hablar muchísimas cosas negativas de trujillo pero tenemos que también que no sea mezquino tenemos que reconocer la cosa positiva que hizo no no claro la cosa positiva pero el palacio nacional fue el que lo hizo fue el que lo hizo si no no hay cosas que uno tiene que obligatoriamente recordarla como buena pero son más las acciones malas de el dictador rafael la unidad trujillo lamentablemente aplasta las cosas buenas pero yo creo que son más buenas que yo creo que pudiéramos porque pudiéramos por ejemplo la que tú ha leído el valor lo que escribieron los enemigos de trujillo tú le dices bueno lo que pasa es que lo que yo y yo soy de lo que he dicho es reiterada ocasión inclusive el enseño esto que la muerte del dictador se dio precisamente por las situaciones personales de cada uno de los de los participantes yo he dicho esto que no fue por un sentimiento nacionalista no no fue realmente un un sentimiento patriótico y de acuerdo con sino que fue un sentimiento un sentimiento muy personal de que tenían cada uno de ellos hay por ello no dejo de reconocer las cosas buenas pero sin embargo es tremendo lo que toca a veces y tremendos también yo no he visto a nadie enfocando eso sí como tú lo tanto de esa manera y lo enseño de esa misma manera incluyendo al propio amado garcía que es de aquí de la romana porque amado garcía entra al grupo el complot para matar al dictador rafael leónida trujillo precisamente por lo que le hicieron a él por el asunto de la novia el cuñado que usted lee la historia yo no me estoy enfocando en una en una película realizada que muy buena dicho sea de paso enfocada en una visión clara de lo que de lo que era la vida per se del dictador rafael leónida trujillo ciertamente pero nosotros a través de la historia lo que hemos podido leer estudiar respecto a lo que fue la vida propiamente del dictador rafael leónida trujillo de cómo se manejó en su en su accionar social o sociopolítico pero también lo que le hizo a esas personas que participaron en el complot de la muerte como a mi amatío entre otros el director del aeropuerto de la romana es sobrino de él sí hijo bueno nieto de él así nieto de ciertamente luisa mi amo sí sí ciertamente entonces son cosas que se dieron en el momento y que obligatoriamente nosotros mirando a recorrer mira eduardo tú recuerda la muerte de las hermanas mirabal verdad yo soy seguro que tú le diste acerca de eso a nosotros nos enseñaron aquí quien mató las hermanas mirabal fue trujillo y no fue así está demostrado que no fue así que fue en bel barrera que lo más que la mató y en complicidad con la silla para culpar a trujillo de esa desgracia ya ese otro tema ya ya ese otro tema que tenemos que analizar lo tenemos llamada telefónica al desayuno musical buenos días buenos días a willy caber este lado buenos días todos buenos días mirando que aquí la romana amaneció ya lo visto en dos puntos con un alto despliegue de cazadores de montaña guardia en conjunto con la meta la vigésima despojando a la gente de motores y toda esa paraternaria solamente para despojar a la gente de su motocicleta y con el mundo tanto aquí por la multiplaza como los rieles para los poderes y de verdad que en un momento como esto tanta opresión porque rayen el abuso buenos días mira él voy a meterme en eso mira él tiene razón en el sentido como lo está enfocando mira en nosotros también a una fase de toque de queda la gente está harta oye cansada harta como tú dice pero hay una opresión eduardo porque mira no hay empleo porque no hay empleo no porque no es porque el gobierno no haya hecho la diligencia no hay empleo porque porque están cerradas industrias las empresas con la misma situación que estamos viviendo por la pandemia no hay empleo subieron la cerveza porque subieron la cerveza subieron el salami los embutidos la canata familiar la subieron la gente en medio en medio de esa opresión mental entonces vamos a tener unos guardias maltratándonos en las calles eso no está bien eso no está bien bastante castigo nos dan al pueblo con un apartado a la hora de que queremos estar así es así tenemos llamada telefónica desayuno musical buenos días adelante me gustaría criticar a los historiadores dominicanos que se han quedado en el aire del año 50 hasta 65 de 70 y no hablan de la historia verdadera para que nuestra juventud entienda lo que había pasado y lo que estaba o lo que pasó después eso es verdad no tenemos un historiador que diga las cosas como son se han mandado de 60 para allá en el año 50 hasta el 75 nadie dice todo lo que surgió y nuestra juventud reconoce la verdad eso es así era lo que trataba de decir ahorita eduardo que es posiblemente tuvo haya leído lo que dice los enemigos de trujillo y lo que dicen los amigos de trujillo que dicen dicen lo contrario dicen que fue una época de bonanza que tuvo la república dominicana en esa en esa época donde se pasó muchísima hambre en este país a pesar a pesar de que en la forma de cómo se manejó el estado en este lapso nosotros no estamos del todo de acuerdo mira yo quiero tocar en la parte que don martín mencionó y es la esto de los los guardias que lo vi esta mañana frente lo había apostado frente a la multiplaza esta mañana alrededor de las 6 36 40 de la mañana cuando venía pasando por ahí hoy es estaba haciendo paradas gente que va a trabajar y yo creía que era que a mí me estaban haciendo paradas ahí yo me casi me estacionó pero era para una motocicleta yo creí que eran la persona de migración que estaban porque regularmente se separa en ese lugar a verificar la documentación de todo el que pudiera ser nacional extranjero ilegal entonces ahí cuando seguí pensé que era esto pero ahora dice que es quitándole inclusive las motocicletas a las personas que van por esa por esa vía supongo que a los que le están reteniendo las motocicletas son aquellos que no tienen ningún tipo de documentación y eso no está no está mal porque yo creo en el reordenamiento yo creo en la organización y si hay una persona independientemente que vaya o no a trabajar tiene que andar con la documentación modificar la noticia modificaron la ley le dieron más fuerza a la djc ahora si la ley le da más fuerza la djc en qué aspecto en que si ellos si ellos analizan tu documento y analizan todo tienen te pueden retirar el vehículo te lo pueden retener no importa si motocicleta o carro te lo pueden retener si ellos así yo ven que que tú no cumple con ciertas normativas porque endurecieron más claro esto es contra lo que dice la constitución porque eso hay que arreglarlo también porque todavía sigue contradiciendo la la constitución dominicana verdad pero el es que el momento de la represión como que no es no es el momento de eso ahora mismo no es el momento que dicen por ahí hoy yo soy eduardo me he sido feliciano bueno señores ya hemos llegado al final hoy es viernes viernes 4 de junio mil galina como dice felipe pero bueno ya no queda más nada si no queda más nada si queda más información pero ya se nos fue el tiempo porque yo quería hablar es realmente crear tocar el tema para cerrar de los de la gente que está diciendo que está hablando de una vacuna de que experimentar que la que está dando y de la cual yo no creo que sea experimentar experimentar si ese virus fuera la naturaleza que lo inventara pues experimentar en un laboratorio no puedes implementar el que inventó el virus tiene la cura y sólo llegaron un millón de vacunas llegaron y señores porque que el millón día mira y los americanos están poniendo la pila o como ven que la china se está moviendo en el hemisferio con vacunas y con facilidad y todo eso ahora los americanos de que van a donar a nivel mundial así se le hizo tal de el imperio del dragón se le fuera para el mundo y estaba a hacer van a adornar son donativos de millones de vacunas incluidos república y analizaba pero pero me dicen que me dice mi hermana que conversé con ella ya en eeuu no se habla ya ni siquiera de covido pero donde ya vive eso está totalmente erradicado por el estado donde ya en israel también ahora no se habla de israel tampoco ya y aquí vamos camino a eso vamos a echar el pleito señores la gente que se vacune hay muchos centros de vacunación cada día algunos se modifican pero hay permanente los médicos están poniendo de su parte lo que no estamos poniendo somos nosotros los seres humanos no va a decir nosotros yo me puse mi dos vacunas un grupo de 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 pelas futanes por ahí que están haciendo y deshaciendo haciendo unos daños pero sigue franquico al final de este programa reiterar lo de esta mañana el las condolencias a los familiares de míster romana es un luchador romanense dedicó sus últimos años de vida a ser entrenador de ejercicios en diferencia diferentes gimnasios de la romana una leyenda hermano un ícono de la romana porque luchó luchó con la cuadra técnica de ya veneno carlos contreras más conocido con míster romana y se dio a conocer en la televisión nacional de un muchacho de aquí de la romana luchando creo que fue con ese espectáculo de lucha libre la lucha de jack veneno y ahí fue comando más amamos que teníamos representantes no pero también hay otro representante la romana y todo la romana sí pero también yo también también el galáctico el diablo rojo mi amigo ahora está invitando a los jóvenes a conocer a dios ángeles mi vecino vive cerca de ellos somos amigos de ángeles el trabajo en el centro romano con nosotros ya en el depósito y bueno en la reciente me espera si él es actualmente perdón él es presidente del ph de partido además de ahora de mister romana explotador también falleció recientemente ramón pérez no el que trabaja con televisión y producción nada de eso ramón pérez el que fue promotor de boxeo aquí en la romana que estuvo junto a tonia dame se llamó sanglada trabajando entonces falleció recientemente ignoro cuáles fueron las razones de salud al igual que míster romana aunque en las redes se dicen muchas cosas pero uno como no sabe muy bien y la familia no la confirmó no dice por complicaciones de salud en ambos casos entonces las condolencias a ambas familias el lunes para quienes siguen otra transmisión en vivo vamos a poner una imagen de quien fue ramón pérez promotor de boxeo de aquí de la romana voy a hacer el lunes porque ya no tenemos tiempo para eso mientras tanto la imagen que estamos viendo es de míster romana señores ya hemos llegado al final de este espacio agradeciendo al dios todopoderoso la oportunidad que nos ha brindado en el día de hoy además de eso a nuestra gran audiencia dentro y fuera de república dominicana que dios les bendiga el lunes tendremos una nueva cita en su programa desayuno musical una estación de radio que marcha al ritmo de los tiempos siempre la vanguardia con más noticias los mejores programas interactivos